¿Estás miedo? Así que a continuación usted conocerá un resumen de estos últimos que se han visto en distintas partes del mundo. Realmente lo que ha quedado grabado es impresionante. Arrancamos con este avistamiento de un objeto volador no identificado que permaneció estático por algunos segundos mientras varias personas registraban el hecho con su dispositivo móvil. Las personas que presenciaron el evento quedaron sorprendidas ante este ovni de gran tamaño, ya que pocas veces se registran estos avistamientos en una ciudad. Desde el frente de su vivienda una persona grabó dos objetos voladores no identificados que emitían luces de diferentes colores. El plano en el que fue grabado es bastante curioso, ya que entre las hojas de los árboles aparecen estas presuntas naves extraterrestres que dejaron sin palabras a esta persona. Ahora vea detenidamente estas imágenes que muestran un presunto ovni medusa sobrevolando por el sector y cambiando de dirección en diferentes ocasiones dejando una postal sorprendente y pocas veces vista. Durante los últimos meses se han registrado avistamientos de estos objetos voladores no identificados, cuanto menos curiosos, que de seguro hacen creer que estamos a punto de tener contacto con seres del espacio. Rara vez se logran apreciar ese tipo de objetos voladores con forma cuadrada, sin embargo este joven sorprendido captó uno. Sin embargo lo que más llamó la atención fue que este desaparece de un momento a otro dejando una escena bastante confusa. Para sorpresa de él, al cambiar de dirección la cámara, logró captar nuevamente el objeto el cual había cambiado de posición. Y por supuesto que tenemos distintas dudas de nuestros estimados televidentes, especialmente quienes nos envían distintos videos también sobre ciertas cosas que se hacen virales a través de las redes sociales. Y nos contactamos con Ariel Rodríguez de Conexión Omni Guatemala como cada jueves para hablar sobre distintos temas, Ariel. Y hoy uno de nuestros temas es qué pasa con el lado oscuro de la luna, por qué el hombre ya no volvió a ir a la luna y también sabemos que hay algo inexplicable en relación a ello. Hola, ¿qué tal Ligia? Muy buenas tardes a todos allá en casa. Un saludo muy especial desde acá, desde Illinois, en Chicago. Y pues sí, hay temas que nos intrigan tanto y a la humanidad definitivamente este tema de la luna en especial es muy intrigante porque pues es el, digamos, el astro... Bueno, hay muchas hipótesis acerca de lo que pudiera ser la luna, pero es lo que tenemos más cerca. Y es curioso porque también lo que decía Ligia, es una... La pregunta es por qué no ha regresado el ser humano hacia ese lugar. Y realmente sí han habido algunas otras misiones las cuales han llegado a la luna. En este caso hablamos de China y hablamos de... Muchos opinan, Ariel, que la luna es un satélite artificial. De hecho, en pantalla nosotros tenemos como en esta parte oscura hay ciertas, por así decirlo, bases, según lo que han mencionado pues algunas personas en redes sociales que realmente no es que no se tenga presencia ahí, sino que sí hay, pero se han instalado bases. Si es por ello que se observan ciertas luces y que realmente son, digamos, por así decirlo, quienes realizan las investigaciones y demás, quienes no quieren decir algo al respecto, pero ¿qué se tiene conocimiento de ello? Sí, precisamente son luces las que se ven en ese lugar y en el video que muestran, pues, pero realmente todavía no hay un informe oficial acerca de lo que pudiera ser. Sabemos y lo hemos mantenido siempre la opinión de que la NASA en especial no da la información completa de lo que sucede en cualquiera de sus misiones. No solo en las misiones que pudieran tener relación con la luna, sino todas las misiones que la NASA lanza no dan la información completa de lo que logran encontrar. Mucha especulación también acerca de que podrían ser montajes que nos hacen pensar que en la luna hay bases extraterrestres y esto es lo curioso. Y eran bases dentro de la luna y es aquí donde una noticia en 2019 surge a raíz de que unos científicos se pusieron de acuerdo y lograron hacer un estudio acerca de lo que parecía ser una masa o un bloque gigantesco debajo de la superficie de la luna. Y es un bloque gigantesco de miles de kilómetros. Esto es muy interesante porque entonces refuerza la idea o la hipótesis de que sí existan bases en la luna. Pero también una de las partes más interesantes de la luna es la cara que no nos da hacia la Tierra y sería la parte oscura o el lado oscuro como se le conoce. Hay muchas historias, muchas hipótesis y muchas ideas de lo que pudiera existir ahí. Y lo que la NASA nos cuenta es que hay agua, que es una parte muy fría y que la forma de las montañas que hay en ese lugar son muy diferentes a las que vemos en las fotografías y videos que se logran captar de la luna. Pero más que eso, no hay información acerca de qué pudiera existir o qué pudiera haber en ese lado oscuro de la luna. Y creo que va a ser una de las preguntas que más nos vamos a hacer en el transcurso de acá hasta que se hagan públicos todos los videos o información o investigaciones que llevan a cabo misiones como las de China y como las de la India, ya que pretenden hasta cierto modo ir dando más información de lo que existe en ese lugar. Información que, pues a decir de ellos, la NASA no comparte. Estaremos muy atentos a lo que puedan indicar estas nuevas misiones de la China y de la India. Y justamente esta tesis, Ariel estaba leyendo que había dado mucho de qué hablar en relación a que había extraterrestres en la luna, porque unos astronautas el año pasado indicaron que oyeron música del lado oscuro de la luna. Y esto obviamente captó la atención del público, generó especulaciones sobre la posible presencia de extraterrestres. Reviven justamente y explican esa verdidora verdadera, debo decir, historia de un silbido que se escuchó. Pero obviamente cuando son cosas que se desconocen en cualquier aspecto, pues puede generar distintas especulaciones. Pero es por ello que hay un estudio en relación a ello y todo tiene un porqué. Sí, exacto, Ligia. Y es que, amigos allá en casa, creo que también compartirán la idea y este pensamiento. Estando en la luna, en un lugar muy lejos de la Tierra, fuera en el espacio exterior, sabemos que no hay vida como la que nosotros conocemos acá en la Tierra. ¿Qué es lo que podría haber ocasionado este sonido que grabaron en la misión del Apolo 11 y que ellos describían precisamente como música, la describían como música espacial? ¿Qué podría haber sido esto? ¿Una interferencia en la radio, una interferencia en la señal que transmitían desde allí hacia la Tierra? Pues todavía es un caso sin resolver, digamoslo así. ¿Por qué no hay nada que nos diga a ciencia cierta qué fue lo que grabaron en ese entonces o qué era lo que emitía ese sonido? Es una de las grandes preguntas también y una incógnita muy grande acerca de esto que ocurrió allí. Y sí tengo la idea de que hay mucho más que grabaron o pudieron observar estos astronautas allí, porque pues hasta este punto son 12 personas las que han pisado la Tierra, pero no hay información de estas 12 personas que han pisado la Tierra. Solo lo más famoso o lo más conocido es lo que hay acerca de la misión Apolo 11. Perfecto, muchas gracias Ariel, como siempre aclararnos a esta información, ampliarnos un poco más la mente en relación de los estudios que se están realizando, qué es cierto, qué no, qué es inexplicable, qué sí tiene explicación. El próximo jueves tendremos la resolución de otras dudas de nuestros estimados televidentes. Que estés muy bien, muchas gracias. Exacto, un saludo a todos.